¡Ay, genial! ¡Genial! ¡Está con esta invitada! ¡Es realmente maravillosa! ¡Es un privilegio estar con Karen! ¡Ah! Karen es una mujer encantadora. ¡Gracias! ¡Bienvenida! ¡Quiero vestirme! ¡Abrázame! ¡Súcame! ¡Bésame a pie! La estrella, la estrella de TVN y la Señal Internacional, ¿no? Hablaste de tu padre. Cuéntame, ¿cuál ha sido el momento más feliz, el momento más feliz que viste con él? Que nunca ha podido olvidar. Yo creo que las infancias que pasaba en el sur, con mi hermana, con mi papá, rodeadas de naturaleza, de campo, de animalitos, yo creo que eso, yo creo que es el colchoncito o las plumitas que te acompañan para el resto de la vida y que sirven como esta cuenta corriente de la que no puede echar mano cuando hay pena o cuando hay situaciones difíciles. Yo creo que eso es lo que te acompaña, aparte. Esa sensación, esa cosa como de dulce que esta gente... Pero si tuvieras que hablar de los chilenos que están afuera, de esos chilenos que, de verdad, de verdad te lo pregunto, porque estás casado con un político, que no pueden votar. ¿Qué harías tú por ello? ¿En la que no la votación? Tú como mujer, ¿qué le dirías a esa gente? ¿Qué le dirías a los políticos de Chile? Como Karen, como Karen. Sí, como Karen. A mí, fíjate que me... Yo creo que a cualquiera, uno siente que por estar determinado número de años, por cualquier circunstancia fuera de Chile, uno de todas maneras quiere sentirse parte, formar parte de los procesos que aquí pasan. Y a mí me parece muy injusto que no tengan la posibilidad también de decidir, porque uno tiene raíces, tiene familia, tiene arraigo en el lugar donde nació. Entonces me parece que sería fantástico que pudieran votar, que pudieran tener participación en lo que pasa y que pudieran decidir también. La votación se perdió. Pero yo confío en Marco, en su vehemencia y en su capacidad de seguir peleando. Cada vez que toco un poco o no, cada vez que tiempo era, un recuerdo más que pasajero. Karen, ¿te toliste internacionalmente o no? Yo me imagino internacionalmente. Yo tengo media, yo tengo media. Sí, tengo. Hagamos algo. Pero cuando quieras, hagamos algo. No, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, yo creo que para las geras físicas, para el cantante, para las animadoras, para las geras físicas. No, pero de verdad, tuviera que hacer una cadena internacional como mujer. ¿Qué no me digas? ¿Cuál es tu suena? ¿Te gustan las chacotas? ¿Te gustan los machos? ¿Te gustan hablar? Me gusta entenderlo. Pero yo creo que la entrevista, bueno, lo que haces tú es fascinante. Yo creo que poder hacer entrevista y conocer un poco más a la gente, mostrar eso que a veces no se muestra mucho, otras facetas, es muy emocionante. Ahora me gusta la entretención y creo que lo que haces tú también es muy sabe, porque estás mezclando contingencia, quiero ser como tú. Yo también creo que todo esto lo que está. Tú mezclas contingencia, sexualidad, porque pusiste ahora el tema de la votación de los chilenos afuera, estás con el tema también humano. Yo creo que eso es muy bonito, estar en la capacidad de tener actualidad, de tener la parte humana, de tener las emociones. Pero hablemos de la mujer chilena. ¿Qué pasa con la mujer chilena hoy en día? ¿Hay igualdad, no hay igualdad? ¿Qué es lo que está pasando profesionalmente? La misma televisión, hablemos de la televisión. La televisión yo creo que es un mundo bien aparte. No sé si se repite en todas partes. Yo he trabajado solamente en el canal y en la radio. Pero bueno, es un medio súper machista, súper fregado. Yo creo que, no sé, por ejemplo, tener mujeres como, voy a nombrar a algún hombre, pero por ejemplo, de la edad zapito, o de la edad, no sé, de otros personeros ahí que están en el deporte o en otros ámbitos, es difícil. Pero me gusta la política, ¿no? Me gusta la política, pero no va a ser yo cambiada a algo. Eso no. ¿No te gustaría ser presidenta? No me gustaría ser presidenta. No, no me gustaría ser presidenta. De ninguna manera. De ninguna manera, no. No. Pero yo te imagino como presidenta, fíjate. ¿En serio? Sí, sí. De ley y de... No, no, de Chile, de Chile. Yo creo que hemos conquistado espacios en la política, en el deporte, en las empresas, en el trabajo, pero todavía faltamos mucho. Ay, pero yo... Falta mucho, mucho. Soñemos un poco. Yo me imagino Karen presidente, porque vámonos en ese papel. ¿Qué harías tú por Chile? Karen Pichetti, ¿sí? ¿Sí? No, Karen, Karen, Karen. ¿Qué harías yo por Chile? ¿Qué le falta en Chile hoy? ¿Qué le falta en Chile? ¿Con qué estamos en deuda los chilenos? ¿Con este país? Con las mujeres. ¿Sí? ¿Por qué? De todas maneras. Yo creo que ha habido avance, ha habido el tema de los jardines infantiles, las salas cunas, porque las mamás van a trabajar tranquila, pero falta avanzar en el tema de las temporeras, falta avanzar en la igualdad de condiciones de los trabajos, en la igualdad de sueldo, falta avanzar en... Pero tú ganas bien, tú ganas bien. Yo sé que... Pero menos tú ganas. ¡Ah! 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 Hay desigualdad, hay desigualdad. Hay desigualdad, hay desigualdad. ¿Te voy a preguntar, te voy a preguntar? Yo creo que avanzar en eso. No, pero uno de los chilenos se bromea con ese tipo de cosas, pero es verdad. Hay desigualdad. Hay desigualdad. Y yo creo que a la gente que vive fuera le cuesta vender eso, pero en Chile todavía pasa que hay igual hora de trabajo, que hay igual esfuerzo, que hay igual desempeño, las mujeres, las mujeres. Pero por eso estamos destacando a las 40 mujeres para que tengan voz y voto y cambien este mundo y se apoderen de todos nosotros los hombres que somos. ¿Qué somos? Son las casuadas. Son las casuadas. Tú estás enamorado de tu marido, supongo, ¿no? ¿Cuál es su gracia? Yo le reclamo mucho, fíjate, Julio. Que el Julio le deseo que terminamos hablando de todas las cosas de la vida, pero le reclamo que yo me casé con... No, es que la gente quiere conocerte, de verdad. Esto no es parándolo por la cara, ¿no? Yo tengo un reclamo, que yo me casé con un metrosexual, un semiasta insolente, venente, directo, atrevido. Y ahora se casaba con un irreverente, provocador, y ahora se casaba con un político. Y con todo lo que estaba en la política, con los kilitos de más. La mala comida. Claro, el trasnoche, y las angustias y todo eso. Bueno, Marco me dice un poco eso. Aquí cuando nos conocimos, la mamá de Marco es periodista, también tenía un hijo, es sola. Yo creo que los hombres también buscan una mamá. Sí. Sí. Tú eres mi mamá. Sí. No, yo creo que sí, hay mucha identificación con el tema maternal. Yo siento que los hombres repiten, a lo mejor buscan repetir esquemas, o suplir cosas. ¿Cuál es tu cantante latino preferido? Mi cantante latino, y ahí soy bien fresca, porque me gustan varios. Me gusta, y determinadas características de ellos, no uno en general. Por ejemplo, de Arjona, me gusta su onda, esta cosa, como que tiene del vino, del fuente, todo eso sí. Salud, salud, salud. Por el vino chileno. Por el vino chileno. Me gusta de Enrique Iglesias. Arjona también vive en Miami, así que ahí te debe estar mirando. Para ti, lo he entrevistado. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué te pasa en esto? Cosas. Chicos. Me gustó también, bueno, no sé, hay, 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 a ver, Chayanne. ¿Quién te provoca Chayanne? ¿Quién te provoca Chayanne? La cosa más salvaje, ya, el ritmo, el movimiento, como la adherencia, toda la pasión. ¿Lo has entrevistado? También lo he entrevistado. También fue mío. ¿Qué te pasa en ti? Siguiente. ¿Qué te pasa en ti?